¡Suscríbete! 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 El tiempo pasó, mi herida saló, ya no sangra por ti Tu recuerdo vio, se volvió la folia La única que me da es que te llame desde aquí Creías que te vengo a abrazar, creías que te vengo a besar Al tenerte frente a mí Creías que mi corazón, yo sé que mi amor, yo volví Soy un hombre con los niños, nadie tiene los suyos Y yo ya no soy el espíritu Soy un hombre con los niños, nadie tiene los suyos Y yo ya no soy el espíritu 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 Y yo ya no soy el espíritu